que viene teniendo la hora finalmente, el número 10, Cantera, Cantera que va para Darias, remató, golazo, 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 golazo de Deportivo Maldonado, Eduardo Darias, un balón que para mí se había ido previamente afuera, protestaba Nacional y mientras Deportivo Maldonado construía por el sector derecho, por Cantera el pase buscando a Darias, hizo el slalom al sector central, rebató de afuera, con su pierna derecha y la colocó en el poste zurdo de Roget, que nunca se la esperó para que en 22 minutos de este segundo tiempo comience ganando la visita, Nacional 0, el rojiverde 1, Darias y un bombazo a la noche del parque. Un golazo de Deportivo Maldonado, la recuperación de Cotunio, para mí absolutamente ilícita, la pelota que va al sector central encontró espacios, entre los dos defensores de Nacional y el remate de Darias, desde afuera del área, pulverando a Roget abajo, esquinado contra el palo izquierdo, dicen generalmente que a los arqueros altos les cuesta ir abajo, remató, raso, bien rasante, para que Roget no pueda llegar y el ex hombre de central español, se habrá hecho goles de ese tipo en su carrera, el 11 pone en ventaja al equipo Fernandino, piedra en el zapato, otra vez para Nacional aquí en el Gran Parque Central. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Ui, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. A la carga se viene otra vez Deportivo, viene el centro al medio para Anselmo, gol, gool, Anselmo, gool. De Deportivo Maldonado proyectaron un contragolpe por el sector izquierdo y hasta el fondo de la cancha fue Diego Romero, mandando el centro al medio, no sé si fue Marichal en contra o fue finalmente la presión de Anselmo, pero el esférico se colocó en el ángulo superior derecho de Sergio Roget, que poco pudo hacer. Y en dos minutos Deportivo pasa de empatar a ganar, Nacional cero, Deportivo Maldonado 2, 24 minutos del segundo tiempo, presionó Anselmo para colocar el segundo. Y cuando decíamos que lo mejor de Nacional habían sido los laterales, cuando decíamos que Deportivo Maldonado no hacía demasiado en el partido para llevarse algo, que sea más allá de un punto del Gran Parque Central, golpea en pocos minutos y dos veces. Así podés tener la posesión, así podés tener la pelota y el control del partido, pero yo ni lerdo ni perezoso dijo Deportivo Maldonado, llegó dos veces por el sector izquierdo, se proyectó Diego Romero, el centro que vino y Marichal en contra, la termina empujando. Cuando quería despejar, cuando llegaba al centro delantero Anselmo, que poco había sido asistido en el partido, la termina castigando y pagando carísimo el despeje que quiso hacer el 18, terminó vulnerando a Roget. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30. Para la pelota nacional busca Gigliotti adelantando de golpe de cabeza, lo va colocando al colito, termina cortando finalmente Lima, esto va a ser lateral para Nacional. Smart Drone Servicio Técnico en electrónica, te brindamos una solución rápida y segura, cambio de pantalla y batería del día y mientras esperaste invitamos un café. Aguanta Menico porque se viene el gol, 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 gol. De Nacional el Puma Gigliotti, el argentino que agarró una pelota absolutamente sucia dentro del área, Ramírez que apuró un lateral, mandó en el centro al medio, un horror de la defensa, de Deportivo Maldonado que nunca pudo retener el esférico y terminó Gigliotti encontrando el balón para marcar el descuento por era nacional en partido. Estamos 1-2 del Gran Parque Central. Y créame, pasó de todo en esa incidencia, primero que nada inadmisible, como siempre lo que decimos, que termina anotando un gol desde un outgo, es lo que termina sucediendo a Deportivo Maldonado después de una falla grosera de Reyes que la dejó corta para que entre él y también uno de los zagueros, hablamos de Ferreira, el ex hombre de Cerro Largo, le termina quedando en los pies a Gigliotti, el ex hombre de León. El Puma hace que Nacional se despierte, hace que Nacional descuente en el Gran Parque Central cuando faltan apenas 6 minutos más descuentos. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM El Nacional que va al ataque, señores, el centro buscando otra vez la zona de la borda, se mete dentro del medio, ¡Zurino! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Matías Zulino otra vez, por arriba encontró los caminos, el tricolor, otra vez por la zona principal encontró el Club Nacional de Fútbol, el empate centro que vino buscando a la borda una pelota sucia que terminó rematando. Matías Zulino de pierna derecha para descolocar a Guillermo Reyes y en un festejo algo complejo porque se meten dos hinchas de Nacional al campo de juego en 46 minutos del segundo tiempo. Lo empata Nacional, el bolso 2, Deportivo 2, con la vieja fórmula de la pelota aérea Nacional se pone en juego. Criticado muchas veces el Pumita Rodríguez que no le pudo dar de volea a Zulino llegando. Zulino que no tenía lugar en el equipo de respeto. Zulino que no había comenzado como titular el partido. Zulino que no había tenido un buen rendimiento en la temporada pasada, pero el de los goles importantes. De volea, el número 8 sobre el final del partido. Lo igual a Nacional que juega con 10 pero quiere ir a ganarlo. Seguinos en las redes, arrobaFútbolClubUI. Hashtag, FútbolClub por 13.30 AM. Vamos señores, cuando estamos llegando a los 49 minutos de este segundo tiempo, somos Fútbol Club, somos del Molino, la primera en FM. Le va a pegar a Alex Silva, sube 1, 2, 3, 4, 5, camiseta, 6 del Super Deport. Todos en la zona del punto penal. Le va a pegar Silva, centro, corto, corto, corto. Sale rápidamente Nacional, la recupera Silva. Silva que lo va a poner a correr a Tealde. Y Tealde lo va a dar a Silva otra vez. Caño, mediante, se sacó a Cándido, centro al medio, la sacó la borda justo. De golpe de cabeza la pone Cantera. Buscanso Borges dentro del área. Cantera está remató. ¡Gol! De Deportivo, Maximiliano. Cantera, una jugada bárbara que hicieron en el sector derecho. Y Tealde quemando el centro corto, parecía que se moría. Y en el punto penal la recuperó de cabeza en Soborges. Un lujo de Fútbol 5 de Maxi Cantera que remató avanzamente al poste zurdo de Rojet. Pidiendo, perdón, el número 10 para que en 50 minutos de partido de este segundo tiempo, otra vez lo pase a ganar el Deport Nacional 2. Deportivo, Maldonado 3. La inexorable Ley de Nex lo va a ganar Deportivo con este gol de Cantera. Y ahora fue Deportivo el que fue a buscarlo tras una salida de la pelota parada. Yo me preguntaba, ¿qué hace Deportivo? Es la última. ¿Asegura el empate o va a buscarlo? Lo fue a buscar. Nacional quedó corto en el despeje. Varias imprecisiones. Intentaron salir jugando. Cantera, el que fue dado de baja, el que no quiso, que continúe en el plantel, repito. El que estaba a préstamo de Deportivo y volvió. Termina pidiéndole perdón a la hinchada Nacional por llevarse tres puntazos. Deportivo vive y lucha. Deportivo sueña en grande en el arranque del campeonato. Cantera, no hay peor cuña que la del mismo palo. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. Batería Arradezca, la primera batería del Uruguay por precio. Calidad y garantía elegir batería. Arradezca más de 80 años con vos. Don Mateo Papelería, artículos de oficina y juguetería. Arenay Grande 2497, teléfono 2270. Final del partido, ganó Deportivo en la última jugada del partido. Ganó el Super Deport, 3 a 2. Antenacional, un partido que ha sido como el clima. Como dirían los americanos, un rollercoaster, una montaña rusa de emociones. ¿Por qué Saxlund ha ganado la visita? ¿Por qué estos primeros tres puntazos para el Super Deport? Bueno, es difícil explicar por qué ganó Deportivo Maldonado. Yo creo que hasta el gol de Deportivo, el 1 a 0, había sido superior nacional. Después el equipo tricolor entra en la anarquía del fútbol, en la anarquía del juego. Recibe el segundo gol inmediatamente. Lo logra empatar esforzándose porque se había quedado sin Gigliotti expulsado. Pero, otra vez, al igual que en el Super Clásico que se jugó Maldonado, un jugador termina recibiendo la segunda amarilla cuando recibe la primera por protestar. Esto tiene que ser un llamado de atención interesante por parte de Pablo Repeto. Otra vez lo mismo le sucede a Nacional. Había pasado en aquel momento con Diego Rodríguez, hoy pasa con Gigliotti. Se queda con 10 Nacional, que se termina llevando nada. Me parece que demasiado castigo para el tricolor. Premio justo para Deportivo Maldonado, que cuando se puso al frente, lo pudo haber incluso perdido y se lo termina llevando para la capital fernandina.